Ya ha salido la nueva actualización de StumbleGuys Y junto a ella han salido nuevas skins Y nuevos mapas Yo hoy me gastaré todas mis gemas en conseguirlas Pero hoy solo vais a poder dejar vuestro like Las personas que aún no os haya tocado la nueva skin de Vol Si no te ha tocado como a mi, deja tu like Si ya te ha tocado, ponmelo por los comentarios Y te daré un corazón Si que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el caso de que ahora está el titulo, yo en la miniatura En el día de hoy vamos a estar girando las nuevas ruletas que han salido Y estaremos comprando todo lo nuevo de las nuevas skins Que han salido y probaremos los nuevos mapas Con las nuevas skins Antes de nada deciros que me he metido en la tienda Y lo primero que vamos a hacer va a ser girar la ruleta de Vol Luego probablemente giremos la ruleta especial En la cual no hay ninguna especial nueva Pero si que tenemos la skin de Smoke y la skin de Nyx Que esas dos, no las tengo, las otras skins especiales Ya las tengo Y después giraremos la ruleta orbital Aunque creo que esta skin especial ya la tengo Si, confirmamos, la tengo Pero aún así me he fijado y está la skin de Cyborg Y la skin de Anubes que son dos skins legendarias Super exclusivas Que obviamente quiero conseguir Y por suerte me voy a ahorrar el hecho de comprarme La nueva oferta del Capitán Cabeza Diamante Porque me la compré en el día de ayer Fijaos, ya tengo por ahí las gemas El skin también la tengo desbloqueada Vamos a bajar por aquí Y en efecto amiguitos la tenemos aquí Que es broma, que esa es la banana Así ahora sí, ahora sí chicos Por aquí la tenemos La skin del Capitán Cabeza Dorada No, no, cabeza de diamante Lo han cambiado Es la evolución del Capitán Cabeza Dorada Pasa a ser Cabeza Diamante Si queréis que hagamos un vídeo Evolucionando esta skin Desde la primera skin Que creo que está por aquí Que es esta de aquí Hasta luego La dorada Y luego la de diamante Y giraremos ruletas para conseguirla Voy a mucho este vídeo Así que como ya tenemos esta skin Y tengo por aquí incluso la patada de agua Lo que voy a intentar hacer Es girar las nuevas ruletas Empezando por la de Vol Vamos a ver que nos toca en el día de hoy Por favor, skin de Vol Ven hacia mí Ya se ha pasado Ya se ha pasado Ya es imposible que nos toque Dame 5 gemas Quiero 5 gemas No fichas Bueno, algo salgo Y algún día me darán las 500 Estoy segurísimo de que me tocarán Pongámonos serios Pongámonos en situación ¿Qué prefieres? ¿Girar la ruleta a órbita O girar la ruleta a aspecto épico? Vamos a dar una tiradita primero A la de aspecto épico A ver si nos toca una especial Para ir calentando el motor Y luego la de órbita Va muy bien Va muy bien Oh Casi nos toca la... El Capitán Cabeza Dorado Que es de las primeras especiales Que salieron y ahora han sacado su evolución Y aparte de eso No sé si habréis visto chicos Pero se han filtrado Que también va a salir Lo que vendría siendo el Dinamitron Pero dorado Es decir, el Ninja Pero en vez de azul En dorado Como esto de aquí Doradito de oro Luego también El moco verde Pero en pixel Como el pixel guy Pues literalmente va a ser el moco verde Pero con píxeles Y la skin del Red Demon O Blue Demon La del demonio Pero de diamante Al igual que esta de aquí Y al igual que esta de aquí Esas son las nuevas skins Que van a salir Pero aún no las tenemos en la ruleta Vamos a girar las ruletas Que tenemos por aquí Y vamos a empezar por la órbita A ver si nos toca Anubis O si no Me interesaría bastante Ciborg Son las únicas dos Que me interesan Que no me toque ninguna Ojo, 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 ojo Ciborg Sigue No hemos tenido mucha suerte Que digamos Ahora me la voy a jugar Chicos 500 diamantazos En esta ruleta Sé que me va a estafar Pero y si no Y si no Y nos la da Vamos a por una skin especial Me he dejado demasiadas gemas En esta ruleta Por dios Dame una Dame una Dame una Dame la de smoo Frena 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Siempre me estafan La he girado ya como 10 veces Y aún no me ha dado ninguna skin especial Esta ruleta es una ruina Pero vamos a hacer algo Vamos a jugar en los nuevos mapas Con la skin esta de diamantes Y si consigo ganar En todos los nuevos mapas Tiramos más ruletas Y vamos a por todas las especiales Venga Ahora ve y dime Que no me veo fachero Con esta nueva skin Dímelo Dímelo Si es que tengo un guardaespaldas adelante Y otra talas Miradles Uy Casi se llevan un puñito de fuego Venga Que nos toquen los nuevos mapas Por fastumble ¿Pensar que va a salir Esta skin también Pero pixelada? Si os dais cuenta chicos Están sacando las primeras 4 skins especiales Del juego Pero modificadas Acaban de sacar La del esqueletillo dorado Pero modificado De diamantes Van a sacar el moco verde Pixelado Y también van a sacar La del dinamitron Pero de oro Y adivinad que Solo nos falta una ¿Cuál es? Yombie LOL LOL Mirad como me veo Parezco la dorada Pero no Fijaos Tengo como un efecto amarillo Claro ¿Veis? Pues bueno chicos La que falta Ya sabéis que es La del inferno dragón Y muy probablemente Saquen un inferno dragón No sé si Es que yo creo que morau Chavales Yo siempre os he dicho Que le quedaría muy bonito El morado al inferno dragón En vez de naranja O rojo Y estaría muy guapo Porque seguro Que van a sacar En la próxima actualización De la nada Un inferno dragón De otro color Aún no se sabe cuál Aún no se sabe cómo va a ser Eres inferno dragón Y ya Si el inferno dragón Como tal Era mi skin especial Favorita Imagínate el inferno dragón Mejorado Va a ser una locura Y he perdido la partida Pero no pasa nada Porque ahora estamos entrando En otra y en esta Si la ganamos Seguimos girando ruletas Y gastándome todas mis gemas Dios mío bendito Empezamos por el mapa De Stumble Cove Chicos Se me da muy bien He ido volando Literal ¿Habéis visto que he ido Como volando? Soy un duro Vale espérate Voy a volver Voy a retroceder Voy a hacer un protipo Amigos No ha funcionado No ha funcionado Ahí me caigo Uy Uy Menos mal que he pillado Checkpoint Amigos Menos mal que he pillado Checkpoint Atentos a este truco Meto patada Buah Voy súper rápido Y además Si esto me golpea Mejor Vale Ahora salto De aquí hacia aquí Y de aquí hacia aquí Voy súper bien Ahora salto por aquí En la esquinita Atentos a esto Chavales Salto por aquí Espero Y meto otro salto En la esquina Y ya llegamos No chicos Aquí no metéis patada Porque es un poco troll Y vamos a entrar a la meta Desde el lado Cuidado con este mapa Que se nos puede complicar Aunque tengo una skin Muy fachera Que es la nueva skin De la nueva actualización La única que ha salido aún Hay que tener mucho cuidado En este mapa chicos Es un mapa muy complicado Y cuando digo muy complicado Es realmente complicado Os lo digo en serio Mirad Atentos a esto Metemos patadita por aquí No me lo he pasado A la perfección Voy a llegar el primero Atentos a este truco Saltamos al centro Frenamos un poco Me golpea No Otro intento Jombie otro intento Que va sobrao de tiempo Va sobrao de tiempo No he visto a nadie aún aquí Frenamos No me lo puedo creer Dale 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 Jombie que eres un diamante No puedes dejar que te gane cualquier otro Hay uno con la skin de volta Oye, oye, oye Otra vez Otra vez Me ganan, me ganan, me ganan Me ganan, me ganan Me ganan, me ganan Me ganan, me ganan Ahora sí Ahora sí No me golpes ¿Qué? No me la juego más Solo nos falta lo final Y si la ganamos Ya sabéis lo que ocurrirá Dios El mapa de Nerf Que viene el Iadid amigos Este mapa me lo conozco Ahí está Cuidado que ahí está la escopeta Vale chicos Voy a esperar a que cargue la escopeta Ya que este arma es el mejor del mundo Del mundo mundial Y siempre reaparece aquí Ya, 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 ya Ahí la tenemos Let's go La guarden amigos Es durísima esta arma Cuidado que me acabo de Laguear un poquito Vale, pillamos escudo Voy full equip Voy full equip Ya puedo ir a la batalla Vamos al campo de guerra Toma 360 Pum Pum Este es un poco malo chicos ¿Eh? ¿Con qué gente me están parejando? Ay, ese de ahí atrás no era malo Me está reventando por la espalda alguien Nos vamos a curar un poco Este arma es buenísima Este arma guau Le pego Le pego y le mato Le pego otra más No me lo puedo creer Me están Focuseando Vale, la han matado La han matado La han matado Me tengo que meter por aquí a por esto Sea como sea Necesito más vida chicos Subimos por aquí Aunque por aquí me pueden disparar Lo sabía Lo sabía Lo sabía tío Corre Me han reventado Ay Dios mío Menos mal Gracias Diosito ¿Ahí hay alguien? No hay nadie Me lo pillo yo Me lo pillo yo No hay nadie Bien Vale Pillamos ahora eso de ahí Saltito largo Uf chaval Que complicada está siendo esta partida Me da que nos quedamos sin ruletas Como perdamos Vale, aquí hay más Si, hay más escudo Hay más escudo Queremos más escudo Más escudo por ahí Más escudo por ahí Nos ponemos a 120 En efecto Nos ponemos a 120 clavado Aquí que hay más escudo No, vida Bien, bien, bien Bien, bien Y me llevo el arma Para que nadie más coja la escopeta Vale Me la llevo Perfecto Así nadie más la coge Cuidado que tenemos ahí A la skin de volte Ese no es nada malo Pero tiene poca vida Me aprovecho de él chicos Doble salto Doble salto No llego Vale Voy a irle por la espalda Mejor no Mejor no Uy Casi le meto la bala en mi vida Nos aprovechamos Que está dañado Vamos le dao No le tendría que haber dejado Coger vida chicos ¿Qué? Oye pero que ha pasado Estaba en la final Y de repente me saca Esto es increíble Esto es increíble Os lo digo en serio Quiero llorar Vale Voy a hacer una locura chicos Y es que voy a girar Otra ruletita más De 500 Sé que es mucho dinero Sé que son muchas gemas Pero lo prometido Os deudan Me gasto aquí Mis gemazas En 3, 2, 1 Ya vamos Por favor Ahora sí que sí que me toque Ahora sí que sí que me toque ¿Cómo? No me toque una especial Aquí yo ya me rayo No me va a tocar nada Sí Sigue Una más La misma de antes Hemos estado a punto Hemos estado a punto de conseguir La maldita skin de humo Que la llevo deseando muchísimo tiempo Mirad Solo me quedan estas 6 legendarias especiales Perdón que digo De legendarias Y fijaos que es que esta es una de ellas Y no la tengo aún La de vol tampoco La de callo fuego tampoco Y esta tampoco Quiero llorar fuertemente Chavales Acabo de decidir Enfrentarme a alguien Que tiene la skin Del capitán Pero en cabeza dorada Y yo tengo la de diamante Vamos a echarle un 1 vs 1 En este mapa Y quien gane Será la mejor skin de las dos Amigo ¿Qué tal te encuentras? ¿Crees que me puedes ganar? Eh, fácilmente Pues que sepas Que yo acabo de hacer el protip Y tú este no te lo sabías, eh Ya, pero yo voy primero Vas primero por poco tiempo Te supero, chaval Eh, no Bajo No me lo puedo creer ¿Qué? Y vuelvo a empezar Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Hermano Me he estimado ¿Por dónde vas? No, ya estoy en los proponentes Ah, muy bien Y yo empezando Y yo empezando, tío Ay, no me digas que me caigo Soy el más noob De Stumbleguide, chicos Me acaba de ganar El esqueletillo dorado Y eso que yo me gasté ayer Todo mi No me lo creo No, estás Estás escondido No te creo Ya me habéis hecho muchas veces Esa troleada Estás escondido al final Seguro La verdad que no Que estoy en el principio Me lo prometes Me lo prometo Vale, vamos a fiarnos de él Pero No, porque si no pillarías Está ahí escondido, chicos 100% Le estoy viendo a la estela Qué tramposo, tío Mírale Venga, vete No, casi se la lío Qué rata Y victoria del esqueletillo dorado Siempre pierdo Siempre igual Y acabo de ver que también está el torneo De Blockdash legendario Pero vale 20 gemas En la beta valía solo 10 Qué ratas Bueno, vamos a intentar entrar Ya mismo le damos Y vamos a ver si emparejo con mi compañero Veamos si soy capaz de ganar A toda esta gente Que todos han gastado 20 gemas Por lo tanto Nadie va a querer perder Eso está claro Pero eso sí Decidme que no soy el más fachero De todas las skins Eso sí, eh El más fachero sí El más bueno no creo Vamos a ver Voy a intentar hacerlo en los bailes, chicos Hola, hola, hola No me digas No me digas Casi pierdo ya en la primera ronda Tenemos que llegar hasta la final A ver No No me ha salido Tenemos que intentar Llegar hasta Uf Hasta la final No Hay uno con la skin de la galleta Soy tu fan Toma leche Uf Es que veo gente muy pro, chicos Solo hay que ver las skins Con ver las skins Ya se ve Que este torneo No va a ser nada fácil Pero nada, nada fácil Y en la final Me da que vamos a aguantar bastante, chicos El objetivo va a ser ganar con esta skin Sobre todo Llegar a la ronda final Y a los nuevos bloques de bloques legendarios A ver Tengo la banana No tengo la banana Pero puedo hacer esto Y frenarme ahí Perfecto Chilindrina Va, eliminamos cuatro Eliminamos cuatro aquí No, no Uf Qué apurada, amigos Qué apurada ¿Se eliminan cuatro? ¡No! ¡Sí! Segunda ronda Lo bueno es que si llegamos a la segunda ronda Recuperamos creo que 10 gemas O las 20 gemas Y en la final ganamos gemas Así que eso está Esquesito Toca ponerse las pilas Segunda ronda Solo sobrevivirán ocho Venga, amigos Preparaos para comeros un láser Después de mi puñetazo bombeau Que os voy a meter a todos El boxeador está con toda Nos ha metido un puñetazo a cuatro a la vez Eso ya es de ser maldito pro ¿Y esto qué? Me hacen body, tío Me hacen body Dale Pasamos bien Vamos, vamos, vamos ¿Hay alguna skin de esqueletillo? No, no Soy el único esqueletillo Y además de diamante ¡No me ha salido! No, no, no ¡Dios mío! Qué salvada Qué salvada Sé que no ha sido una salvada como tal Pero para mí Eso ha sido epicardo Para mí eso ha sido Histórico Ya os digo yo Que este torneo va a ser muy difícil ganarlo Chicos La gente ya tiene patada Esto no es como en la beta La gente tiene patada Tiene puño Tiene de todo Van a sobrevivir como unos linces Y van a ganar como unos fieras Os lo digo yo Atentos ¡Fu! Buena patada Eliminados, eliminados, eliminados Eliminados Hacedmelo Hacedmelo fácil Hacedmelo fácil Faltamos cuatro Por Dios Ah, ya, 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 ya Y se nos va a complicar Me he equivocado Me he equivocado de mote Menos mal que no he metido la patada ¡No! ¡Qué manqueada, niño! ¡Qué manqueada! ¿Ya vienen los complicados? No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Me salvó? ¡Sí! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Y ellos también Y ellos también Primera vez que veo Que salen los bloques nuevos En una segunda ronda Para que veáis el nivel Que hay aquí ¡Toma ya! ¡Y lo atravieso! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en la final! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta gente es súper pro! Esto me gusta Ya que este torneo Ahora sí que tiene sentido Porque en la segunda ronda Mismamente sobreviven tanto Y aguantan tanto Que ya salen los bloques Difíciles de pinchos ¡Jombie! Ya que has llegado hasta aquí Hasta la ronda final ¡No puedes defraudar a tus fans! ¡Tienes que sobrevivir Y ganártela! Sé que no sé hacer muchas salvadas Sé que la gente sabe Meter puños bombeados Y yo ando saltando todo el rato Y me va a llover Algún puño bombeado Pero hay que intentarlo, amigos Hay que intentarlo Iba con la bici ahí como ¡Mira qué mote tengo! ¡Mira qué mote tengo! ¡Ostras! Yo también me la acabo de llevar, ¿eh? Vale, por aquí Chilindrin ¡Vamos! ¡Venga, por favor! ¡No! ¡No! ¡Fuf! ¡Fuf los bodyblocks! No he metido patada a nadie, creo ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nadie se ha eliminado aún! ¡Nadie! ¡No! ¡Uf! Va a estar realmente complicado esto, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Ay, de verdad os lo digo! Nunca había estado tan tenso En un block dash Este block dash legendario Me está poniendo de los nervios Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se viene ¡Sí! Aquí se eliminan Aquí se eliminan varios 100% 100% que se eliminan varios Y aquí meto una patada a este Le llevo un poquito hacia el láser No, no, no Tengo que abrazar a uno Tengo que abrazar a uno Si no, no va a haber manera Buen, buen puñetazo Jombie Buen puñetazo ¿Le eliminas? ¡Le elimino! ¡Le elimino! No se va a hacer la salvada ¡Ostras! ¡No! ¡Wow! ¡Qué bueno soy! ¡Le elimino! ¡Con la bomba! ¡Con la bomba! ¡Se cae! Sobrevivió Sobrevivió ¡Se va para el láser! ¡Se va para el láser! ¡Le meto patada! ¡Se pone nervioso! ¡Se pone nervioso! ¡Es la final, eh! ¡Es la final! Pensé que estamos en la semi Se la ha jugado Me la llevo Me la llevo ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Victoria con la nueva skin Especial De diamante Del capitán Cabeza diamante ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido muy difícil De verdad Pero qué mejor manera De terminar un vídeo Que así Y reclamamos nuestras gemas Que hemos recuperado Bueno, a ver ¿Hemos gastado cuántas? Oye, me debería haber llevado 50 ¿No? Me habré llevado 50, chicos He ganado, eh En verdad He gastado 20 por entrar Y me he llevado 50 por ganar Esto sí que es un torneo Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Consiguiendo la nueva skin Y mañana nos vemos Con otra locura Por el canal ¡Adiós!